Buenas noches, un gusto. Lo que queremos anunciar es una decisión que se ha tomado a nivel del gobierno de otorgar un subsidio por dos meses para artistas, tanto actores, músicos, etcétera, que se encuentran en la situación de menores ingresos. En ese sentido, el criterio que hemos adoptado es referirlo a personas que no están percibiendo ningún tipo de ingreso, ni por el lado de seguros de paro, ni por el lado de honorarios o contratos de ninguna índole. Y para identificar a esa población de beneficiarios, todos trabajadores de la cultura, vamos a utilizar un mecanismo que es a través de instituciones vinculadas al mundo de la cultura que nos van a proporcionar los listados de aquellas personas que se encuentran en esa situación y que además deberán establecer una declaración jurada de que no están percibiendo ingresos ingresos de ningún tipo. Las sociedades o las instituciones a través de las cuales vamos a establecer los listados son la Sociedad Uruguaya de Actores, la Asociación Uruguaya de Músicos, la Asociación de Danza del Uruguay, el Sindicato de Músicos y Anexos, Agremiarte, y la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, SUDEI. Lo que estamos haciendo es, ya nos hemos comunicado con ellos, les estamos pidiendo que nos hagan llegar los listados con las correspondientes declaraciones juradas y teniendo una vez los listados, se procederá a hacerles llegar un subsidio por un valor equivalente al que estamos otorgando para los monotributistas, esto es un valor de unos 6.800 pesos durante dos meses. Esa era la novedad que queríamos informar, es una respuesta que obviamente estamos haciendo en conjunto con el Ministro de Educación y Cultura por obvias razones. Gracias. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo Dacilueira. Buenas noches. En forma complementaria a esta medida, tenemos la alegría de poder comunicar que se fijó una fecha para la reapertura de las escuelas artísticas. Las escuelas artísticas son un conjunto grande de instituciones que abarca a las escuelas del SODRE, a escuelas dependientes de los gobiernos departamentales y un conjunto de escuelas privadas que hay en distintas partes del país. Nosotros teníamos previsto el inicio de actividades de las escuelas artísticas justo cuando ocurrió el foco de 33, eso nos obligó a postergar esa decisión. Bueno, ahora estamos en condiciones de anunciar que las escuelas artísticas van a poder iniciar actividades el próximo miércoles 8 de julio, lo hacemos a mitad de semana para que haya una primera prueba de unos pocos días, y luego arrancamos a partir del lunes siguiente en régimen semanal, con excepción por ahora de las ubicadas en el departamento de 33, por las razones por todos conocidas. Este es un conjunto de escuelas que desarrollan una actividad muy importante, que llegan a un volumen grande de alumnos en todo el país, en el orden de los 20.000, pero que además generan ingresos para muchos actores culturales que complementan su actividad artística con la docencia en esta clase de escuelas. Entonces es una medida también orientada a ayudar a reactivar al sector, a ayudar a los actores de la cultura en todo el país, en el marco de las restricciones naturales que hay que seguir en este caso. Estamos poniendo a punto los protocolos, a principios de la semana que viene se van a difundir los protocolos para que las escuelas tengan unos días para ajustarse a ellos, y a partir del miércoles 8 van a poder realizar actividades. Muy bien, habilitamos ahora un espacio para las consultas, recordando a nuestros colegas identificarse con nombre y medio del cual representan. Buenas tardes, Matías Garra, de Radio Universal. Ministro, si me permite consultarle si ya tienen identificado el número de empresas que hizo un uso irregular del seguro de paro, también consultarle qué tipo de sanción puede caer sobre esas empresas, y si puede haber alguna sanción para los trabajadores. Gracias. Gracias por la pregunta. Hemos hecho numerosas inspecciones en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Hay 9 casos de incumplimiento con la obligación de que si una persona está en seguro de paro, no debe estar trabajando. Obviamente esto está siguiendo un trámite administrativo con todas las garantías, por lo tanto cuando se detecta la irregularidad se le da vista a la empresa que ha incumplido o que eventualmente ha incurrido en una irregularidad, y en eso estamos, en ese trámite. Luego se da traslado al Banco de Previsión Social, que es el que ha sufrido el perjuicio, y las sanciones dependen de la gravedad de la situación. Yo creo que es bueno que se conozca que el Ministerio, además de buscar todas las maneras de flexibilización del seguro de paro, también está controlando que se haga el uso correcto de ese beneficio. ¿Qué tal, Daniel Rodríguez, de Subrayado, Canal 10? La consulta sobre lo que se anunció previamente, el hecho que sean dos meses de subsidio implica que en dos meses se estará dando la fecha de retorno o reanudación de actividades como teatro, por ejemplo, u otro tipo de espectáculos, o podría esto prorrogarse y no hay una fecha tan clara con respecto a esa reanudación. Daniel, esta respuesta es independiente del momento en que se produzca la reactivación completa. Ustedes saben que esto hay que ir midiéndolo minuto a minuto, estamos en función de la famosa perilla de la salud, que como verán sigue operando de manera significativa, y por lo tanto esto es independiente. Acá lo que se trata es de dar una respuesta a alrededor de 1.500, por ahí no tenemos un número seguro, porque justamente esto va a depender de los listados que envíen las instituciones, que tienen el vínculo con estas personas, con los trabajadores, con los artistas, con los músicos, con todo el conjunto de trabajadores de la cultura, pero es dar una respuesta a una situación de extrema necesidad, digamos, y nos parece que hay que dar esa respuesta. Buenas tardes a todos, Leonardo Silvera de Telemundo. Usted ya decía, son unos 1.500, estiman, depende de esos listados, no hay una colegiación de artistas, entonces también además hay muchos artistas que trabajan en forma irregular, podemos hablar de artesanos, gente que se sube a Omnibus, etc. ¿Esas personas pueden tener acceso, tienen que hacer algún trámite, está contemplado también? Leonardo, como la población es realmente totalmente informal y que no aparece en ningún nivel de ascripción laboral o, digamos, planilla de trabajo, el mecanismo que usamos es las instituciones, que por otra parte fueron las que nos han planteado esta necesidad. Nosotros hemos mantenido más de una reunión, tanto con SUDEI, como con la Unión de Músicos Independientes, con las distintas organizaciones que son las que nos pueden proporcionar a nosotros porque conocen el medio, porque saben quienes están en situación de efectiva necesidad y a través de ellos es que nosotros llegamos a determinar el universo. El gobierno no toma ninguna decisión con respecto a quién sí o quién no, sino que les dice a estas instituciones, ustedes nos tienen que decir quiénes son aquellos artistas que están realmente en la situación de, yo diría, de extrema necesidad. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Una consulta para el ministro Da Silveira. ¿A qué atribuye usted el hecho de que a partir de la semana que viene Uruguay va a ser uno de los pocos países en las Américas, si no el único país que va a tener abiertos sus liceos y escuelas públicas? ¿Cuáles son los factores que explica eso? Es bastante notable. Bueno, fuimos primero el primer país en cerrarlas en relación a la cantidad de casos. Recuerden que Uruguay cerró o suspendió las clases en todos los niveles cuando teníamos seis contagios identificados en todo el territorio. Eso era parte de una política, de una estrategia de cortafuegos tempranos que el gobierno decidió y desde el principio la idea era cerrar temprano para poder reanudar cuanto antes. Felizmente esa estrategia y sobre todo el comportamiento súper responsable de la población que acató el confinamiento voluntario con altísimos niveles durante unos cuantos días, durante muchos días, permitió que la llegada del coronavirus no se convirtiera en una explosión de casos y eso hizo que más rápido que otros pudiéramos estar en condiciones de reanudar las clases. Mientras tanto han pasado otras cosas. Ustedes saben que el conocimiento científico sobre el coronavirus está avanzando semana a semana en el mundo y que hoy sabemos más de lo que se sabía hace dos o tres meses. Hoy el consenso científico internacional es que los niños y los adolescentes se contagian poco y contagian poco. Al principio hace tres meses había un riesgo de que ellos fueran un factor de contagio importante. Hoy el consenso entre los científicos es que eso no es así. Entonces la combinación de lo que hoy se sabe en el mundo sobre el coronavirus con los buenos resultados que venimos teniendo hasta ahora en materia de contención de la pandemia crearon las condiciones para este retorno a clases que es efectivamente más temprano que el que ocurre en otros países de la región. Lo importante en esto de todas maneras es no cantar victoria, no suponer que está todo resuelto, saber que fenómenos como la aparición de focos locales pueden volver a producirse, saber que si no mantenemos las políticas de seguridad, las medidas de prevención que han sido largamente establecidas y anunciadas, podemos exponernos a una recaída. En el mundo ya hay muchos casos de este tipo y entonces la estrategia del gobierno es que vamos avanzando en esta dirección porque es seguro, porque se están dadas las condiciones sin bajar el nivel de atención y con la flexibilidad necesaria para dar un paso atrás si las condiciones lo obligan. Piensen efectivamente en este anuncio que estamos haciendo hoy sobre las escuelas artísticas. Lo teníamos, estábamos a punto de anunciarlo y horas antes de anunciarlo dijimos no, vamos a frenar esto y vamos a postargarlo hasta no tener una buena evaluación de lo que estaba pasando en el departamento de 33 y si se iba a mantener focalizado en 33 como felizmente ha ocurrido o si no. Entonces estamos contentos con poder hacerlo ya, las cosas vienen funcionando muy bien, piensen que nosotros empezamos en mayo con las escuelas rurales, después en los primeros días de junio hubo una primera incorporación de alumnos, en la segunda quincena hubo otra incorporación mucho más grande y el 29 se produce la incorporación de todos los que faltan que es el salto más grande además en términos cuantitativos, estamos muy conformes con cómo vienen pasando las cosas, estamos muy conformes con el compromiso de los docentes, de los directores, de los asistentes y de los propios alumnos y de sus familias y estamos también muy vigilantes, muy atentos a lo que pasa e insisto dispuestos a reajustar y a dar pasos atrás idealmente de manera focalizada así donde sea necesario, si es que eso es preciso para preservar la salud de todos. Aquí el primer objetivo sigue siendo la salud, cuidarnos entre todos. El segundo objetivo es minimizar todos los costos, todas las consecuencias negativas que se producen por la aplicación de las medidas que son necesarias para cuidar la salud entre todos. Es ese equilibrio muy delicado, como decía el Ministro Mieres, que tenemos que atender. Bueno, están dadas las condiciones y lo que ha pasado dentro del sistema educativo y también fuera, si pensamos en lo que pasó en la industria de la construcción es otro caso en donde pudimos dar esos pasos con buenos resultados sin que se produjeran problemas, entonces vamos a seguir avanzando todo lo que se pueda, lo más temprano que se pueda, siempre que sea seguro hacerlo, siempre que eso no sea incompatible con proteger la salud de los uruguayos. Las autoridades recibirán las dos últimas consultas. ¿Qué tal? Buenas noches. Gustavo Guisulfo de Radio Uruguay. Volviendo al tema del subsidio, una pregunta puntual. ¿Están comprendidos exclusivamente los artistas? Ustedes hacían referencia a los músicos y los actores. ¿O también están incluidos en este beneficio los trabajadores complementarios del sector? Y de no ser así, quería consultarles qué soluciones están previstas a este respecto. Con claridad lo digo, también trabajadores que están vinculados a las presentaciones artísticas, como los sonidistas, por ejemplo, y otro tipo de trabajadores que están relacionados con los espectáculos de diversa naturaleza. ¿Qué tal? Caraballo de TV Ciudad. Buenas tardes, saludo para todos. Hace un rato hablábamos con la gente de SUA, que estaba muy preocupada justamente por la situación, lo hacían a la salida de una reunión con el PIT-CNT, seguramente vean con buenos ojos este anuncio realizado ahora. Pero también señalaban que hay un protocolo establecido por la gente de Galpón el pasado 11 de mayo, y del cual no han tenido respuestas. Seguramente es un protocolo a nivel sanitario que tiene que ver con la cartera de salud, pero la de trabajo, la de educación, ¿están al tanto de ese tema? ¿Qué respuesta hay para ellos? Estamos mucho más que al tanto, estamos trabajando mucho sobre ese tema. Nos encantaría poder abrir los teatros mañana, nos encantaría. Lo que pasa es que no es seguro, y no es seguro hacerlo de cualquier manera. Estamos trabajando seriamente en protocolos que tienen que atender a muchas variables. Por ejemplo, no es lo mismo abrir una sala de teatro donde entran 800 personas, que abrir una sala de teatro donde entran 80. Hay una serie de condiciones que tienen que ver con la circulación, con el acceso, con los servicios higiénicos, con un conjunto de elementos que hay que mirar con mucho cuidado. Y tenemos que hacerlo además de nuevo a la luz de lo que nos dice la ciencia. Y uno de los consensos científicos que también hoy están más firmes en el mundo, es que las condiciones que son más favorables para el contagio, es cuando hay mucha gente junta en un lugar cerrado sin suficiente ventilación. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar las maneras de que cuanto antes se reactive la actividad teatral sin generar condiciones que puedan tener consecuencias negativas en materia de la salud. Nos encantaría hacerlo cuanto antes, sabemos que es importante, valoramos mucho la actividad teatral, como valoramos mucho el conjunto de la vida cultural, tenemos esta restricción, que son las medidas sanitarias. De nuevo, tal vez si no hubiera pasado el rebrote que hubo hace unos días, ya estábamos en esto, nosotros estábamos trabajando en esa dirección, es otra de las cosas que se demoró un poco cuando apareció el brote de 33, ojalá no haya otro nuevo brote, ojalá volvamos a cifras tan bajas como las que teníamos hace 10 días, y eso va a facilitar mucho el que podamos dar este paso. El paso de las escuelas artísticas es, digamos, el primer renglón en una lista de pendientes que tenemos perfectamente presentes y que nos preocupa mucho, poder abrir las salas de teatro es un segundo paso, estamos trabajando en eso, ojalá podamos hacerlo cuanto antes.